El tiempo El tiempo va borrando tantas cosas Pero hay otras caprichosas Que no se dejan borrar Fui tu amigo Fui tu amante Y no lo puedo olvidar Y así Tirando penas al viento Esperó solo el momento De volvernos a encontrar Como amigo Como antes Como lo que el tiempo No pudo borrar Y es que tengo tantas ganas De tenerte como antes Es que solo me interesa Ser tu amigo Ser tu amante Llenarme de tu sonrisa Aunque sea una vez más Y aplacar las sensaciones Que al pensar en ti me dan Es que tengo tantas ganas De tenerte como antes Como amigo Como amante Como amante Y así Tirando penas al viento Esperó solo el momento De volvernos a encontrar Como amigos Como amante 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 Y así Que me dan De tu sonrisa Aunque sea una vez más Y aplacar las sensaciones que al pensar en ti me dan Es que tengo tantas ganas de tenerte como antes Como amigo, como amante Como amigo, como amante